Cuando me toquen le inni Con el último latín acarínciame la cara Quiero que tenga tus sentidos Hay las notas de sabor y que a mí me cantarán Ay, ay, ay Y a mí me cantarán Quiero dedicarte a ti La última canción que cante en esta vía Y si no hay una locura Que hoy te cambien pura Y eso no puede ser Solo compensa que de tu agrado Me tiemblan las manos Quiere, quiere Anda y regálame tus encantos Y dime te amo como a nadie amé Y como a nadie amé Como nunca amé Y se despidió entrada la aurora mientras me lo cuentas lloras, quiero verte sonreír. Llorar el día no sirve de nada lo que diga hoy, primo, mañana, al final te hará sufrir. Ahora estoy mejor. Yo intenté vivir y hasta sonreír. Solo con pensar que de tu agrado me tiembla en la mano, quiere, quiere. Anda y dame, dame, tú se encantó y dime te amo como a nadie amé. Llorar el día no sirve de nada lo que diga hoy, primo, mañana, al final te hará sufrir. Y se despidió entrada la aurora cuando le llegó la hora. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Ay!